Él estaba aspirando a la presidencia. Él anunció aquí en el listing que su mayor prioridad era crear una fábrica de empleos. Hasta marzo de este año, la posibilidad de crear una fábrica de empleos era objetiva. Creo que resulta que después de la pandemia, el país necesitando más empleos, y el primer empleo como decía Don Pepín, resulta que ahora lo que hay es más desempleo porque tuvieron que perderse muchas actividades. Entonces aquí hay un doble reto, o sea, cómo hacer que vuelvan los que perdieron sus empleos y cómo crear nuevos empleos. Eso es lo que yo todavía no acabo de ver, por dónde va el gobierno. ¿Qué magia va a hacer para resolver ese problema nodal? Sí, mira, nosotros, cuando el presidente, que en ese entonces candidato, se refería a la fábrica de empleos. Nosotros estábamos proyectando crear 600.000 empleos en cuatro años. Estaban los sectores donde se iban a crear, y estábamos hablando de empleos formales. Estaban identificados los sectores, estaban identificadas las políticas públicas para cada uno de esos sectores, para crear esas plazas de trabajo, el tipo de estímulo que se iba a crear en la economía para los inversionistas, y eso lamentablemente, todo hay que revisarlo, y está en ese proceso. Ahora, estamos trabajando para que se pierdan la menor cantidad de empleo posible, posible, no para crear, para que se pierda la menor cantidad de empleo posible, y garantizarle a los que han perdido sus ingresos, una renta mínima. Eso es muy diferente a lo que se había proyectado. ¿Cómo lo vamos a tratar de lograr eso? Perdón, ministro, si usted dice así, podría quedar la sensación de que ustedes no van a estimular otras formas de empleo. No, ahí voy. Porque cuando yo le digo que nosotros vamos a tratar de que la gente pierda la menor cantidad de empleo, estamos hablando de crear los estímulos para que el sector productivo pueda garantizarle, o pueda garantizar la mayor cantidad de empleo posible, porque tampoco podemos pretender que el sector productivo vaya más allá de lo que le es posible. El que tiene la empresa parada tiene que cesar a su empleo manía. Hoy en día, se estima que han perdido sus ingresos. Fíjate que yo no digo su empleo, porque aquí es un país que el 56% de los empleos son informales. Entonces, las estadísticas indican que alrededor de un millón trescientas mil personas adicionales han perdido sus ingresos. Entonces, vamos a tratar que la economía en lo que resta del año se dinamice para que empezara a revertir eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a trabajar con facilidades para la MIPIME, vamos a trabajar para estímulo, para la reapertura del sector turístico, que el jueves o el viernes vamos a hacer público ese compromiso con el país de cómo se va a hacer, y trabajando esos sectores que son generadores de empleo, estimulándolos, dándoles los incentivos en el periodo de la crisis para que se reanimen o asuman con ciertos sacrificios, pero que sea posible hacerlo el empresario, nosotros empezar a irrevertir esa realidad, empezar a crear nuevas plazas de trabajo.